¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No es justo estar tan cansada a los 20 años! Ven, ¿tú qué edad tienes? Vas a ser el perro más nojero del mundo Ovió la cola y se zampó al suelo Para que la acariciara la barriga Hasta aquí me han hecho llegar todos mis sueños de grandeza Todo mi esfuerzo y talento De esperar el amanecer en una fuente Piro el reloj por la inercia de la espera Las 11 con 11 minutos Una euforia infantil Y se apodera de mí La voz me dice que desea Que desea 11,000, 11 cosas Todo lo que pueda desear en un minuto Marina tiene unos sueños Una vida tranquila y normal Un trabajo que no sea ridículo Un trabajo sin patines Hoy dormir de 6 a 8 horas diarias Tener un microondas Pasé a la vida mañana Que la gente me escuche cantar Y que diga que me encantas Sin necesidad de pintar edificios Ni que el océano entero Trate de entrar por la bocina de teléfono Tener un depa de soltera O quejarme de los precios de la gasolina Tener un coche O por lo menos tener un novio con coche Usar vestidas Un depa con paredes azul turquesa Y pisos de pequeñitos azulejos hexagonales ¿Dónde se compra ese azulejo hexagonal? Marina deja de divagar Un microondas Una página de periódico viajero Se estrella en mi cara Y me hace perder el equilibrio Calgo en la fuente No sabía que podía leer abajo del agua Renta de cuartamento Piso de azulejo hexagonal Paredes azul turquesa Semi amueblado Incluyo microondas Cuatro mil pesos de renta Sin depósitos Pero bienvenidos Toma eso mundo Golpe perfecto Cero uno ochocientos El tema de mis sueños Pregunte usted por Coco ¿Cuál es una hora adecuada para hablar Porque el eco da siete a las ocho de la mañana? Las seis veintidós Suena perfecto para mí Coco suena como una persona madrugadora ¿Qué tal con Coco? Polinas del Mar Cuatro mil setecientos Uno interior Setecientos veintiuno Lomas de agua corriente Uno Dos Tres paradas en el metro Dos Cinco Siete pisos Ven o se cansa La puerta es más angosta Que todas las puertas Que he visto en mi vida Restalta en turquesa Contra las paredes blancas Del edificio Como una premonición De lo que se encuentra detrás de ella Me paro muy cerca Huele a pintura fresca Miro al suelo Y por debajo Se alcanza a asomar Una pequeña hilera De diminutos mosaicos hexagonales La perilla es una antigüedad Cristal Respiro profundo para recuperarme Levanto la mano para tocar la puerta No voy a llegar a dar el primer golpe Cuando Coco abre la puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!